¡Chela muchachos! Dicen que el coco es muy bueno, dice, pero es que se espina, dice, que el coco es muy bueno, pero yo digo que no, que es más, fuera la gallina, que es más, fuera la gallina, pero yo digo que no. Y aquí se retira, te adoré contigo, cuáles pajarillos, cuáles vigilantes, si hay algún cariño, me haces un desprecio, luego va diciendo, que el amor es precio, coco. ¡Gracias! ¡Lústrate, compadre, lústrate! 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 ¡Gracias! Gracias.